Continuando con los procesos artísticos y culturales de la Secretaría de Cultura de Caldas debemos contarle a todo el público caldense que estamos haciendo convocatorias públicas para el programa de estímulos, para el programa de incentivos, para el programa de iniciativas culturales convocatorias que serán abiertas y con mucho tiempo de anticipación comentadas por todas las redes sociales ahí tendremos una convocatoria junto con publicaciones y junto con lo que tiene que ver con el Impuesto Nacional al Consumo o sea los temas de patrimonio casi de 1.300 millones de pesos vamos a trabajar procesos musicales con la Orquesta de Cámara de Caldas, con la Orquesta Sinfónica de Caldas con la Orquesta Filarmónica Juvenil del Café, con Batuta y también con temas como la Orquesta Tropical del Departamento de Caldas y conciertos en esta Secretaría, en esta Casa Bella Patrimonial vamos a tener conciertos del Ganador del Mono Núñez, del Grupo Bandola de Sevilla, de Ensamble Cruzado y tendremos los mejores artistas que recorren el país en esta Casa Patrimonial también estamos partorocinando eventos como la Delegación por el Departamento de Caldas al Concurso Nacional de Música Andina Colombiana Mono Núñez al Festival Nacional del Pasillo Colombiano vamos a hacer un aporte importante a Manizales Grita Rock a todas las ferias y fiestas del departamento ahí vamos a estar en todos los municipios en las diferentes fiestas y eventos que valga decir son muchas o sea hay muchos municipios donde hay más de una fiesta y allá vamos a estar por supuesto también vamos a hacer un aporte importante a la Fundación Rafael Pombo con el Pequeño Comanday vamos a estar en municipios también en eventos como en Río Sucio por ejemplo en el Encuentro de la Palabra, en el Bicentenario de Río Sucio vamos a trabajar con el Museo de Arte de Caldas y vamos a hacer al final del año un importante aporte a lo que es el Día del Músico el Día de Santa Cecilia con Cerebra la Música el evento del Ministerio de Cultura vamos a hacer dos apoyos a museos al Museo de La Dorada al Museo de Risaralda y a eso también le sumamos el apoyo al Museo de Arte de Caldas y vamos a trabajar el plan departamental de música además vamos a hacer recopilación de arreglos musicales para coro vamos a trabajar con los consejos de área artística en todo lo que tiene que ver con el sistema departamental de cultura y con los encuentros regionales de cultura estamos haciendo un trabajo muy importante que tiene que ver con la lutería y con un proceso de construcción de instrumentos para adolescentes con problemas de responsabilidad penal también vamos a trabajar con las víctimas en un proyecto bellísimo que se llama Presencia sin Rostro el cual vamos a estar circulando por varios países con el trabajo que han hecho las víctimas en el departamento de Caldas y también vamos a trabajar con los programas de bibliotecas públicas fortaleciendo ese ejercicio de bibliotecas que ha sido tan importante desde aquí desde la Secretaría de Cultura hemos hecho un aporte importante a lo que tiene que ver con el teatro en Caldas el encuentro de mujeres del alma y unas estrategias de promoción de la salud mental para prevención del suicidio con actividades teatrales por eso el teatro es tan importante y vamos a trabajar con actores en escena con el teach, con el teatro punto de partida con granito cafecito en fin, con todos los que hacen teatro y que han tenido trascendencia e importancia en el departamento de Caldas y vamos a trabajar también las artes plásticas con talleres de formación en artes plásticas haciendo también un monumento importante a Antonio Orozco Candamil en Aguadas quien es el que hizo la Casa de la Cultura de Aguadas y por supuesto que también tenemos un trabajo con la emisora cultural Caldas FM 96.3 donde estamos desarrollando labores incansables en favor de la comunicación y la cultura seguimos haciendo trabajo por la cultura en general en Caldas porque la cultura es el camino